Como asunto del que hablar en el día de hoy, lógicamente tenemos que hablar de economía social y de objetivos de desarrollo sostenible, pero ha tenido la enorme deferencia de proponer que hablara de las empresas de participación, con lo cual es un concepto que acuñó en su momento el profesor Carlos García Gutiérrez y que los que formamos parte de la Escuela de Estudios Cooperativos, que ahora se llama Escuela de Especialización Profesional en Economía Social, Cooperativas y otras organizaciones de participación, pues realmente es un concepto que nos parece muy apropiado por lo que voy a intentar defender a continuación. Entonces esta es una buena oportunidad para intentar reflexionar sobre algunos problemas conceptuales que realmente existen en torno a esta voz de la economía social. Y pueden ver esa primera diapositiva, que es una carátula de presentación. La idea es hacer una visión general de lo que son estas empresas o organizaciones de participación y los ODS centrados en lo que es la Comunidad de Madrid. Ya ha adelantado efectivamente cuál va a ser más en concreto, digamos, lo que son el núcleo central de lo que sería la intervención, que no es otra cosa que una invitación a la reflexión sobre ese concepto al que acabamos de hacer referencia, que es el de empresas de participación, ante la complejidad del otro concepto que es el que se está manejando habitualmente, que es el de economía social. Son dos conceptos muy próximos entre sí, pero con alguna diferencia sustancial que vamos a comentar. ¿Cómo nos vamos a centrar en la Comunidad de Madrid? Pues bueno, pues yo quiero presentar algunos datos concretos de cuál es la estructura de este tipo de organizaciones dentro de nuestra Comunidad Autónoma y, en concreto, pues haré referencia a algunos estudios y a ejemplos de algunas entidades de la economía social madrileña que tienen un impacto importante sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso como paso previo para hacer referencia a otro asunto que creo que es muy importante y es hablar de... que a veces se está incentivando más desde las entidades de la economía social, desde las propias autoridades, administraciones públicas en todos los niveles, en el ámbito europeo, de las comunidades autónomas o en el ámbito estatal, el emprendimiento. Y se habla de emprendimiento social, pero muchas veces no se asocia a emprendimiento en economía social como emprendimiento social. Entonces, yo voy a intentar defender que emprender en economía social es el núcleo fundamental de ese término que es el del emprendimiento social, ¿no? Y veremos que cuando organizaciones que promueven... bueno, organizaciones o personas que promueven proyectos de emprendimiento social buscan financiación, lo hacen fundamentalmente a través de una serie de plataformas que son de todos conocidas, son las plataformas de microfinanciación colectiva o de crowdfunding. Y ahí yo quiero también mostrarles algunos ejemplos de la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible para la captación de esa financiación. Veremos que en esas plataformas los diferentes proyectos se identifican con los objetivos de desarrollo sostenible en los que impactan porque así es más fácil conseguir financiación para ello. Y si el tiempo nos lo permite, algo que ya tengo mis dudas de que esto pueda ocurrir, pero sí me gustaría hacer referencia a que la propia Conferencia Internacional de Trabajo, bueno, la Organización Internacional de Trabajo en su última conferencia internacional, que ha sido muy reciente, sometió a discusión un asunto muy importante, ¿no? Y es cómo la economía, las entidades de la economía social y solidaria impactan sobre objetivos de desarrollo sostenible y en particular sobre lo que es el trabajo decente. Es una, digamos, de aquí surge un informe que yo creo que es muy interesante, entre otras cosas porque aporta una definición bastante interesante a la que no se han atrevido otras organizaciones internacionales sobre lo que es la economía social y además porque, bueno, pues porque incide en algo que yo creo que todos los que estamos en este ámbito conocemos perfectamente, ¿no? Y es que las entidades de la economía social aportan creación de riqueza, pero además con trabajo de calidad, con trabajo estable, lo que en definitiva viene a ser ese trabajo decente. Entonces, esa sería un poco la estructura de la presentación. Quería empezar pues haciendo referencia a esta problemática que existe desde el punto de vista de la delimitación conceptual tanto en el término en sí de lo que es la economía social y solidaria como en otros afines como puede ser la innovación social y el emprendimiento social. Y todo esto además en un contexto en el que estamos que es de máxima visibilidad, al menos dentro de la Unión Europea. Estamos en un momento como nunca desde el punto de vista de la información que se transmite y la cantidad de proyectos que existen sobre economía social que se trasladan a la población hasta el punto de que cada vez más cualquier persona de la calle empieza a conocer el término o por lo menos a oírlo. Tenemos hasta en España un Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pues aún en este contexto, como decía antes, tenemos un problema de delimitación bastante importante. Los académicos, en el ámbito académico, no nos ponemos de acuerdo. Es decir, bueno, tenemos unos acuerdos parciales. En España, pues como ya comentaré posteriormente, pues sí tenemos muy claro en el ámbito académico qué es la economía social, qué es la economía social en España, en Europa. Pero cuando sobrepasamos el ámbito, las fronteras más próximas, cuando salimos, por ejemplo, de España a Europa, nos encontramos con que muchos países, los propios académicos, no tienen la misma visión que podemos tener nosotros. Y eso se traslada al ámbito institucional, hasta el punto de que, por ejemplo, la Comisión Europea, que ha hecho muchos dictámenes, muchos informes, defendiendo el importante papel que tiene la economía social en la creación de empleo estable, en el desarrollo rural, perdón, en el desarrollo territorial, no solamente el rural, en el desarrollo local con carácter general, en la cohesión social. Lo cierto es que habla de economía social, habla de emprendimiento social y lo asocia de alguna manera con lo que es la economía social, pero no llega a definirlo claramente, no lleva a definirlo del todo. Y eso es algo que vamos a comentar a continuación. Este año ha sido, como decía, un año muy importante desde el punto de vista de la visibilidad de la economía social, porque en el año 2021 tuvo lugar una cumbre europea de la economía social en Mannheim, en la ciudad de Mannheim, con una presencia de más de 3.000 personas. Y ahí se sentaron las bases de un plan que ya ha sido aprobado en este mismo año, que es el denominado Plan de Acción Europeo de Economía Social. En ese Plan de Acción Europeo de Economía Social, si la Comisión Europea hace un plan de estas características, es un plan realmente muy ambicioso, lógicamente hay que hacer un esfuerzo definitorio muy importante, ¿no? Es decir, es un plan de acción europeo para la economía social, pues habrá que ver qué es esto de la economía social. Y realmente aquí es donde efectivamente nos encontramos con algún pequeño problema, porque la comisión nos viene a decir que abarca una serie de entidades que tienen una serie de principios. Unos principios en los que casi todo el mundo sí también está más o menos de acuerdo, ¿no? Es la primacía de las personas sobre el capital, las personas y su finalidad, tanto desde el punto de vista social como medioambiental, sobre otro instrumento fundamental para poner en marcha una actividad productiva, que es el capital, ¿no? Primacía de las personas. Eso estamos todos de acuerdo. Luego, la reinversión de parte o de todas las ganancias o de los excedentes que se generen en la propia actividad que se realiza, ¿no? Y si hay reparto de excedentes, pues que estos excedentes se generan en función de la actividad que realizan los propios socios y no del capital. Esto deriva de lo anterior, es decir, de esa primacía de las personas sobre el capital. Y luego hay otro asunto muy importante que es la democracia, la gobernanza democrática o participativa, ¿no? Es decir, un, digamos, un factor distintivo de las entidades de la economía social que deriva de la forma jurídica para mí de base, que es la cooperativa, es la democracia a la hora de tomar decisiones. Bueno, en eso podemos estar totalmente de acuerdo y efectivamente después la propia comisión hace referencia a que el término de economía social, que ustedes conocen muy bien, sobre todo los que han seguido el seminario, ¿no? en sesiones anteriores, se refiere a cuatro tipos de organizaciones fundamentalmente. ¿Qué es el origen de la voz de la economía social? Que viene de la tradición francesa. Son cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones. Todas ellas entidades de carácter privado, que además tienen autonomía e independencia con respecto a los poderes públicos y eso sí que tienen unas formas jurídicas claramente delimitadas. Aquí en España, por ejemplo, sí que estamos de acuerdo en eso. O sea, entendemos esto. Pero, y esto es lo que ven en la diapositiva que está destacado, la Comisión Europea se cura en salud y luego dice que algunas partes interesadas, algunos países, algunas organizaciones internacionales, utilizan también otros términos como son empresas de la economía social, empresas sociales y solidarias y tercer sector, para referirse a las entidades de la economía social. El peligro es la corriente de pensamiento que existe actualmente que identifica la economía social con entidades no lucrativas, con tercer sector, porque deja fuera de lo que es la voz de economía social a todo lo que son entidades de mercado, entre ellas las sociedades cooperativas, que es el núcleo fundamental de la economía social. Este problema definitorio, como ya decía, en España, y aquí me van a permitir que vaya un poquito más deprisa, no existe en tanta medida. ¿Por qué? Pues porque España ha sido un país que ha servido de caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de una legislación en concreto en materia de economía social. Somos el primer país en Europa que tiene una ley, data del año 2011, como seguramente saben, y si el origen del término está en Francia, pues resulta que nosotros tenemos una ley anterior a la francesa, a la portuguesa o a otras leyes posteriores, como son la de Rumanía o Grecia, ¿no? De hecho, tenemos también algunas iniciativas legislativas en comunidades autónomas, cosa que, bueno, yo la dejo, hago referencia a ello, pero no creo que eso sea positivo, porque, bueno, pues fuera de España no se puede entender que tengamos 16, 17 o 18 leyes cooperativas, tampoco sería muy justificable que tengamos en cada comunidad autónoma una ley de economía social. Para mí, desde el punto de vista, con la ley estatal es más que suficiente para dar visibilidad a esta parte de la economía. Pero, por primera vez, tenemos también, como decía anteriormente, un ministerio que incluye esa voz en el ministerio y esto también es importante desde el punto de vista de que la población en general conozca que hay una parte de la economía en la que se hacen las cosas de forma un poco diferentes de las demás, ¿no? Y luego, pues tenemos desde el punto de vista de la formación y de la investigación, digamos, una tradición enorme, ¿no? Y hay muchísimos investigadores, hay un directorio de investigadores que conoce muy bien el profesor Salinas, porque por supuesto forma parte él, con todos los investigadores que hay en España que están trabajando sobre este objeto de estudio. La Escuela de Estudios Cooperativos, que tanto Pancho como yo, pues hemos tenido un papel importante, pues tiene ya más de 50 años de historia, se creó en el año 1971. Hay un centro que nos ablutina también a todos los centros de formación y de investigación, que es el CIRIEC España, que surge a partir del CIRIEC Internacional y que, bueno, pues efectivamente también tiene muchísima importancia y mucha historia en nuestro país. Por tanto, hay, digamos, un apoyo institucional, un apoyo desde el punto de vista, o digamos, un reconocimiento desde el punto de vista de la investigación y luego una potente estructura organizativa del colectivo, ¿no? Que en este caso tiene como su mayor exponente la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, CEPES, que ya tiene también una trayectoria bastante importante. Ya son 30 años, ¿no? De vida de esta organización que aglutina organizaciones sectoriales y geográficamente, o sea, y de ámbitos geográficos también muy distintos. Bueno, ¿qué problema tenemos realmente? Pues que, claro, la economía social al final, que integra, como estábamos diciendo, en su base cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones, bueno, pues ahí ya nos damos cuenta de que estamos hablando de organizaciones que, de cierto modo, son heterogéneas. Porque algunas son entidades de carácter mercantil, es decir, trabajan para el mercado y otras no lo son. Es decir, hay organizaciones de mercado y otras organizaciones que no son de mercado. Ahí, pues hay una definición que es la que, seguro, estoy convencido que conocen y, por tanto, tampoco me voy a tener mucho en ella, que aportan los profesores Rafael Chávez Ávila y José Luis Monzón Campos, que además van a estar con ustedes en fechas próximas, en el que, si ven en esos dos párrafos que aparecen en la diapositiva, el primer párrafo se habla de empresas y en el segundo párrafo se habla de entidades sin fines de lucro. En ambos casos estamos hablando de entidades de carácter privado y volvemos a hacer, si ven lo que está en negrita, se vuelve a hacer referencia a que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no está ligada directamente con el capital que aporta el socio. Se dice que corresponde un voto a cada uno de ellos. Sobre esto quiero volver después para volver a poner de manifiesto la dificultad de definir lo que son las entidades que conforman la economía social. Fíjense que en esta definición, que para mí, desde el punto de vista académico, es la mejor posible, se habla de que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas con el capital y que cada socio tiene un voto. Luego hablaremos de una forma jurídica muy particular de nuestro ordenamiento jurídico, que son las sociedades laborales. Bueno, ahí están todos los rasgos identitarios que engloban en las entidades de la economía social, su carácter de entidades privadas, que tienen personalidad jurídica propia. Es decir, cuando hablamos de economía social, lo asociamos con determinadas formas jurídicas. Son independientes de los poderes públicos, es decir, tienen autonomía totalmente de decisión. No hay, en principio, relación entre la distribución del beneficio y el capital, sino que esos posibles beneficios o excedentes se reparten en función de la actividad que tienen los socios. Y, bueno, básicamente lo más importante, en definitiva, es que la toma de decisiones es democrática. Nosotros tenemos la ley a la que se ha hecho referencia y otra forma de aproximarse al concepto de economía social es a través de la ley. Y en la ley, pues, se dice que hay un artículo, que es el artículo 2, en el que trata de definir lo que es la economía social, pero lo hace de forma, digamos, muy básica. Se habla de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, y esto es importante destacarlo nuevamente, llevan a cabo entidades que, digamos, se basan en una serie de principios que son los denominados principios orientadores de la economía social. Pero, al final, bueno, esos principios orientadores vuelven a ser esa primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Al final, son los principios orientadores que vienen establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional para las cooperativas. Es decir, hay muy poca diferencia entre los principios orientadores de la economía social y los principios orientadores que tenemos para las cooperativas establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional. La aplicación de los resultados en función de la actividad de los socios, la promoción de la solidaridad entre los propios socios y para con la sociedad y también, y se vuelve a insistir de forma muy importante, la independencia con respecto a los poderes públicos. Al final, lo que ocurre es que, con esa definición y esos principios orientadores, queda un poco impreciso lo que es el propio concepto de economía social, hasta el punto de que la ley lo que tiene que hacer es, en su artículo 5, definir claramente cuáles son las entidades que integran ese término. Entonces, claro, como están asociadas a formas jurídicas y estas son las entidades que ustedes ya saben que en España, por lo menos, integran la economía social. Las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades de previsión social, asociaciones y fundaciones que tienen actividad económica, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, la SAP, las sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y otras entidades singulares, como puede ser el caso de Cáritas o el caso de la Cruz Roja. Bueno, y ante esta situación, y ven que he ido un poquito rápido porque mi intención era ver estos conceptos que yo sé que para la mayor parte de ustedes son suficientemente conocidos, a partir de aquí y con esa definición académica y esa definición también que viene plasmada en la propia ley del año 2011, cabría preguntarse, por ejemplo, si las sociedades laborales, un tipo de entidad que es casi exclusiva de nuestro ordenamiento jurídico, hay países como Argentina o Costa Rica que tienen una ley de sociedades laborales basada en la ley española, si son entidades de la economía social y si lo son también las denominadas sociedades participadas, porque como vamos a ver a continuación y como seguramente también ustedes conocen, tenemos una ley de sociedades laborales y participadas. Evidentemente, hoy por hoy en España nadie pone en duda que las sociedades laborales sean entidades de la economía social. Lo dice el artículo 5.1 de la ley. Entonces, como eso está reconocido expresamente ahí, pues sociedades laborales forman parte de la economía social. Pero si recuerdan la definición que hemos visto de de Chávez y Monzón, claro, ahí se decía que la toma de decisiones no estaba vinculada con el capital y hay que tener en cuenta que las sociedades laborales son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, son sociedades de capitales. Y aunque lo más normal es que el capital esté distribuido entre los socios y todos los socios tengan un voto, puede ocurrir que efectivamente esto no sea así. Es decir, que puede haber algunos socios que tengan más peso que otros en la toma de decisiones y en el reparto de un posible excedente. Y esto lo permite la ley. Es decir, la ley de sociedades laborales lo permite. La ley, fíjense que actualmente vigente, porque las sociedades laborales es una figura que surgió en el año 1964 de forma muy puntual. Luego hubo una ley en el año 1986 solo para sociedades anónimas laborales, otra en el año 1995 que permitía que también las sociedades limitadas fueran laborales, pero la actual ley vigente es del año 2015 y se llama Ley de Sociedades Laborales y Participadas. En esencia, una sociedad laboral es una sociedad de capitales, anónima de responsabilidad limitada, en la que la mayoría del capital está en poder de trabajadores, que tienen que ser trabajadores con estabilidad en lo que sería la plantilla. Ningún socio puede tener más de un tercio del capital, lo cual implica que el número mínimo de socios es de tres, pero la ley, con el fin de incentivar la creación de sociedades laborales, permite que en los primeros 36 meses puedan existir solamente dos socios trabajadores. Es decir, podría constituirse una sociedad laboral solamente con dos socios, pero insisto nuevamente, esto es un, digamos, solamente en los primeros 36 meses, a partir de ese momento, tiene que ningún socio podrá tener más de un tercio del capital social. Y luego hay otros requisitos, pero otro importante es que el número de horas que trabajan los trabajadores por tiempo indefinido, no socios, no puede ser superior al 49% del total de horas trabajadas por el conjunto de los socios trabajadores. Con esto lo que se intenta es que no pueda ocurrir que haya en una sociedad laboral muchos trabajadores que son fijos, que no son socios. Lo que se trata es de que todo el que tiene una relación, digamos, estable con la empresa, tenga la posibilidad de ser socio. Bueno, esto es una sociedad laboral, esto existe en todos los países del mundo, en algunos los llaman cooperativas, es decir, estamos hablando de sociedades de capitales controladas por los trabajadores, la mayor parte del capital en poder de los mismos, ¿bien? Y lo que ocurre es que en España tenemos una regulación específica para este tipo de organizaciones y en otros países pues no la tienen, pero existir existe. Entonces, el asunto que yo someto a su reflexión es el siguiente. Para ser una sociedad laboral hay que cumplir los requisitos que he dicho anteriormente. La empresa tiene que estar controlada por trabajadores fijos en plantilla, que ninguno puede tener más de un tercio de capital social y eso es lo fundamental, por decirlo de alguna manera. Pero, para ser una sociedad laboral no basta con eso, hay que cumplir los requisitos que establece la ley, pero además hay que solicitar la calificación en un registro administrativo, que es el registro de sociedades laborales. Y después, como estamos hablando de sociedades de capitales, una vez se tiene reconocida la condición laboral, hay que ir al registro mercantil para que le pongan la segunda L. Es decir, si es una sociedad limitada, pues para que te pongan SLL y si es una sociedad anónima, para que te pongan la L después de la A. En este sentido, nosotros hicimos, desde la Escuela de Estudios Cooperativos, hicimos un estudio para la Confederación de Sociedades Laborales para intentar identificar de todas las sociedades, en este caso fueron solo las sociedades limitadas, de todas las sociedades limitadas que se crearon en un determinado año, ¿cuántas reunían los requisitos para poder ser laborales? Es decir, ¿cuántas, de acuerdo con la ley, podían ser laborales? Porque tiene sentido que si pueden serlo, lo fueran. Alguna ventaja hay, sobre todo en el momento de la Constitución. El problema es que, en muchos casos, es una figura que no se conoce, no se conoce ni siquiera por quienes asesoran la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Entonces, el asunto es que nosotros llamamos sociedades laborales calificables todas aquellas que reúnen los requisitos para ser sociedad laboral y solamente calificadas aquellas que solicitan serlo. Entonces, como ven, calificables serían todas las que pueden serlo, calificadas solamente las que piden o solicitan tener esa consideración. Bien, pues hicimos el estudio al que estoy haciendo referencia. Fue para los años 2015 o 2016. Por entonces, para el Ministerio de Trabajo y en colaboración con la Confederación de Sociedades Laborales, que actualmente se llama Laborpar, se hizo con las comunidades autónomas que ven ahí, es decir, se tomó una muestra de seis comunidades autónomas y la muestra era el 10% de las empresas que se crearon en su momento, el 10% de las sociedades laborales que se crearon en ese binomio, en esos años 2015-2016. Solamente para que tengan un dato que seguramente ya conocen, esas son las sociedades laborales calificadas desde el año 2016 hasta el 2021. Es decir, en el año 2015, perdón, desde el año 2015, en el año 2015 se calificaron 515 sociedades laborales en toda España, 417 el año siguiente, hasta llegar a un mínimo en el año 2020 de 211 y en el año 2021 hemos comenzado una tendencia creciente, ha cambiado la tendencia y se calificaron 254. Bueno, pues con base en el estudio, fíjense lo que ocurrió. Llegamos a la conclusión de que el 16,20% de las sociedades limitadas de nueva creación podrían optar a la calificación laboral, es decir, son calificables o podrían ser calificables. Bien, si esto lo llevamos a números, en concreto, del total de sociedades laborales delimitadas que se constituyeron, 14.234 serían calificables y se calificaron 515. Es decir, el 3,57% del total. O sea, que tenemos un colectivo de sociedades laborales que llamamos, estamos llamando calificables, que es enorme, 14.000 empresas en un año de las que se crean, pero solo el 3,57% realmente adquieren esta forma jurídica. En muchos casos, como ya les digo, por falta de información en un determinado momento, que luego ya, claro, las principales ayudas que existen es en el momento de la Constitución. Si ellos ya se enteran al año siguiente de estar constituidos, ya no les merece la pena solicitar la calificación como laboral. Como el estudio se concretó en dos años, los años 2015 y 2016, pues se podían haber constituido 29.000 sociedades limitadas laborales, porque ese es el número de las que eran calificables, y solamente se constituyeron 932, el 3,21%. A partir de aquí, bueno, además, la ley, ya decía, introduce por primera vez el concepto de sociedad participada. El concepto de sociedad participada está, sinceramente, muy mal regulado en la ley. Es decir, al final se hizo con una pequeña, cierta precipitación, porque es un concepto que se está utilizando, que se utiliza bastante en el contexto de la Unión Europea. Y entonces dije, se dijo, bueno, pues oye, vamos a aprovechar que modificamos la ley de sociedades laborales para hablar de lo que son sociedades participadas. Y las sociedades participadas, en principio, la intención de legisladores es que fueran aquellas que no son laborales y que en las que se estimula participación de los trabajadores en el capital, en los resultados o en los derechos de voto de la empresa, fundamentalmente. No me quiero detener en cada uno de los apartados, pero básicamente esa es la idea. Por tanto, las sociedades participadas no son exactamente laborales, pero son, en muchos casos, sociedades con forma mercantil convencional en el que hay un peso en la toma de decisiones importante por parte de los trabajadores, bien por su participación en el capital o bien porque se tenga otro tipo de herramientas o de mecanismos para ello. La pregunta, entonces, es que, o el problema, digamos, para nosotros es que todo lo que son sociedades laborales, por ejemplo, calificables, de todas ellas, de esas 29.000 a las que estábamos haciendo referencia, menos de 1.000 forman parte de la economía social. ¿Qué pasa con las 28.000 restantes? Las 28.000 restantes no son empresas en las que realmente se toma decisiones de forma democrática, se está cumpliendo, es que cumplen exactamente los mismos requisitos que las sociedades laborales, solo que el concepto de economía social está asociado a formas jurídicas. Y si no se adopta la forma jurídica de sociedad laboral, se está fuera de lo que es la economía social. Entonces, ahí es donde surge ese concepto que promueve el profesor Carlos García Gutiérrez tener que hablar de lo que son las empresas de participación. Más abajo tienen otro concepto que es organización de participación, que es lo mismo, solo que vale para cualquier tipo de organización, ya sean empresas o no empresas. Y digamos que el planteamiento que hace el profesor García Gutiérrez es que dentro de cualquier organización, y sobre todo dentro de las empresas, hay tres tipos de flujos. Lo que se llama flujos reales, flujos financieros y flujos informativos decisionales. El flujo real no es otra cosa que la producción de un bien y servicio, o un servicio, un producto en definitiva, que se tiene que comercializar. Todo lo que es la función de producción y comercialización forma parte de lo que sería el flujo real. Y en ese flujo real, quienes efectivamente participan normalmente son los trabajadores. Los trabajadores son los que producen el bien y el servicio, o los consumidores, y estamos hablando, pensando, por ejemplo, en una cooperativa de consumo. Luego, por otra parte, tenemos el flujo financiero. Para poder producir algo, es necesario que haya quien aporta financiación. ¿Quién pones? No hay empresa si no hay inversión y financiación. El flujo financiero es el flujo de inversión y financiación. Bueno, decíamos que el flujo financiero es el flujo de inversión y financiación. Y el flujo informativo decisional no es otra cosa que la toma de decisiones por parte de quienes son quienes son los responsables últimos de la empresa, los socios, en definitiva, de la misma. En cualquier proyecto, lo que suele ocurrir es que los promotores de ese proyecto no solamente van a tener que participar en el flujo financiero poniendo dinero, sino que normalmente van a ser quienes participan en el flujo real, es decir, son los que van a producir esos bienes o servicios y, además, lógicamente, van a participar en la toma de decisiones. Son los responsables últimos de la empresa. Esa toma de decisiones, además, lo normal es que sea democrática. Porque, aunque estemos hablando de una simple sociedad de responsabilidad limitada, cuando tres personas, dos, tres, cuatro personas, crean una sociedad de responsabilidad limitada en su inicio, lo normal es que no haya ninguno, que ninguno va a querer que los demás tengan más peso a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo que hacen normalmente es distribuir el capital por igual y, por tanto, todos tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. O sea, esto de que exista democracia en la toma de decisiones es muy normal cuando estamos hablando de entidades de nueva creación. Entonces, ese concepto de empresas de participación, si lo piensan un poco, verán que las fórmulas que forman parte de la economía social desde el punto de vista que hemos visto hasta este momento, pues lo cumplen en una cooperativa, los socios participan en los tres flujos, en una mutualidad pasa exactamente lo mismo, en asociaciones y fundaciones pasa exactamente lo mismo, en las sociedades laborales pasa exactamente lo mismo. Luego, al final, cabe pensar, bueno, pues que al final ¿qué estamos aportando con ese concepto si estamos hablando de lo mismo? Bueno, pues no hablamos de lo mismo porque, como hemos dicho antes, cuando se habla del concepto de economía social, hay una dependencia de lo que serían las fórmulas jurídicas. Artículo 5.1 de la ley de economía social en España, que es lo que les comentaba antes, establece que hay una serie de formas jurídicas concretas que forman parte de la economía social. Las sociedades laborales forman parte de la economía social, pero solo las calificadas. Aquellas que nosotros hemos llamado calificables, no. Y las calificables son como las no calificadas. O sea, perdón, las calificables son no calificadas, son como las calificadas, solo que por el motivo que fuere no han solicitado su calificación. Entonces, las sociedades laborales calificables sí que formarían parte de lo que son las organizaciones de participación o las empresas de participación. Pero vamos aún más lejos y es que, si se dan cuenta, una persona que es un trabajador, una trabajadora autónoma que realiza realmente una actividad por cuenta propia, no simplemente que está de alta en el régimen de autónomos de la seguridad social, pues cualquier persona que conozcan que son autónomos se van a dar cuenta de que son personas que participan en los tres flujos también. Entonces, ahí hay otra diferencia también muy importante. Dentro de las empresas de participación vamos a tener trabajadores autónomos, cosa que no va a ocurrir en ningún caso cuando se habla de la economía social en el que la empresa individual no se contempla. Y luego también dentro del concepto de empresa de participación van a estar muchas sociedades participadas que cumplen esos tres requisitos y el concepto de sociedad participada tampoco se contempla hoy por hoy dentro de las organizaciones de participación, por lo menos tal y como le tenemos regulado. En definitiva, lo que quiero abundar por decirlo de alguna manera es que la diferencia o lo que quiero incidir es en que la diferencia entre uno y otro concepto va a estar en que hay más trabajo tanto desde el punto de vista societario como individual en el concepto de empresas o organizaciones de participación que en el propio concepto de economía social. Y efectivamente veremos que este tipo de organizaciones contribuyen necesariamente a ese objetivo de desarrollo sostenible que es el objetivo número ocho de trabajo decente y crecimiento económico. Dicho lo cual, abierta esta discusión que yo creo que es un asunto realmente importante me van a permitir que haga una pequeña referencia a cifras sin entrar en mucho detalle y es cuál es la estructura o cómo es la economía social en nuestra comunidad autónoma, en este caso la comunidad de Madrid a la que yo voy a hacer referencia. Si se dan cuenta en esa tabla ahí están las entidades que se vienen a denominar de no mercado en esa definición que daban los profesores Monzón y Chávez. Y verán en la parte de arriba que hay diferentes fuentes posibles. La primera de ellas es la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de la Empresa, luego la Comunidad de Madrid, el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, la Federación de Cooperativas Madrileñas de la Economía Social y de Cooperativas, la Confederación Nacional de Mutualidades. Es decir, hay diferentes fuentes y las fuentes no se ponen de acuerdo en cuántas entidades tienen actividad. Lo cierto es que ese estudio que se ha hecho para FIRIEC desde las distintas comunidades autónomas, me consta que en este caso Pancho también ha dirigido lo que le corresponde en este caso a Castilla y León, pues efectivamente en la Comunidad de Madrid las cifras que está ofreciendo FECOMA, el Directorio Central de Empresa y la Dirección General de Economía Social a través de la base de datos de seguridad social son muy próximas. Es decir, para nosotros la credibilidad la tienen efectivamente o la tiene fundamentalmente la seguridad social. y esto significa que hay en torno a 758 cooperativas de ámbito autonómico y algo menos de 1.000 sociedades laborales, 933 sociedades laborales. Fíjense que las sociedades laborales son entidades de trabajadores, es decir, en este caso es como si fueran muy similares a las cooperativas de trabajo, pero las cooperativas pueden ser de otras muchas, como bien saben, de otras muchas clases. Sin embargo, si se hace una desagregación de cuáles son las que estaban vivas en el año 2019 para cada una de las diferentes clases, se llega a la conclusión de que el 64,68% de las de Madrid son trabajo asociado. Y la única otra categoría en la que realmente pues hay una clase de cooperativa que destaca son las cooperativas de vivienda. Hay que decir también que, por ejemplo, en Madrid el cooperativismo de enseñanza es realmente muy potente, es realmente muy importante. Y solo que cuando se crea una cooperativa de enseñanza, esa cooperativa de enseñanza puede ser de trabajadores, profesores y otro tipo de trabajadores o bien de consumidores, de padres de estudiantes. Las más importantes que tenemos aquí en Madrid son de trabajadores, por tanto, están incluidas dentro de lo que serían las cooperativas de trabajo social. de este modo llego a las siguientes conclusiones. Al final, el trabajo asociado y el trabajo autónomo y si hacemos referencia también en este caso al concepto de organizaciones de participación, realmente son el núcleo fundamental de lo que son las organizaciones de economía social o de organizaciones de participación en la Comunidad de Madrid. Con un peso muy destacado de las cooperativas de enseñanza y nada desdeñable de lo que son las sociedades cooperativas de vivienda. Por tanto, si asociamos digamos el núcleo de lo que es la economía social es el trabajo, pues hay que decir que, bueno, aunque desde el trabajo se puede impactar sobre cualquier ODS, pero cobra especial relevancia ese ODS que es el 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico que es en el que se está poniendo especial atención por parte de los organismos internacionales como, por ejemplo, es el caso de la Organización Internacional de Trabajo a la que me referiré posteriormente. Si el trabajo es lo más importante, habrá que ver qué estudios se están haciendo en las organizaciones, también en la universidad, pero en organizaciones a los que yo me voy a referir son de dos organizaciones, de COSETA y de CEPES, sobre el impacto que tienen los ODS en este tipo de entidades, que son fundamentalmente de trabajo. COSETA, la Confederación de Cooperativas de Trabajo Escociado de España, tiene un observatorio, un observatorio de empresas en las que ellas mismas identifican cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible sobre los que tienen un mayor impacto y llegan a esa conclusión. Se ve que hay un 13% de entidades aproximadamente que impactan sobre el objetivo 3, que es salud y bienestar, sobre el 4, educación de calidad y sobre el 12, que es producción y consumo responsable. Pero, sin embargo, los dos objetivos en los que ese impacto es mayor, el 20% de las entidades que conocen impacto sobre esos dos objetivos son el 5, igualdad de género, y el 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Yo me he permitido, lo que pasa es que es imposible que ahora entremos en cada uno de esos enlaces, pero aquí lo que tenía es simplemente un ejemplo de algunas de las empresas o organizaciones de la economía social madrileña que son especialmente destacables por su impacto sobre alguno de esos objetivos. En concreto, sobre educación de calidad, tenemos un grupo Grego San Diego, Sociedad Cooperativa Madrileña, que integran ocho colegios y que realmente es el grupo cooperativo más importante que hay en la Comunidad de Madrid, pero el grupo de enseñanza más importante que existe en toda la Comunidad de Madrid con independencia de si son cooperativas o no lo son. Tiene un reconocimiento realmente extraordinario por los resultados que obtienen los propios estudiantes y porque efectivamente todo el mundo tiene claro que su ideario y su apuesta por la enseñanza de calidad o la educación de calidad realmente es muy importante. Pero es que además desarrolla otra serie de proyectos, tiene una vertiente internacional que ha abierto colegios en Costa Rica y también en Camerún en el que realmente lo que están haciendo es intentando precisamente impactar además sobre otros objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la reducción de las desigualdades, la eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, Gredo San Diego es un referente sin duda en educación de calidad y en otros muchos objetivos de desarrollo sostenible. No a la altura de Gredos, pero no le anda muy a la zaga, está otro grupo de colegios que es el del Valle y en este caso estamos hablando de sociedades, de una sociedad limitada laboral. Por tanto, pues bueno, no quiero tampoco incidir mucho en ello porque volvería prácticamente a decir lo mismo. Con relación a producción y consumo responsables, bueno, pues tenemos un referente también muy interesante que son los supermercados La Osa, que vienen de una experiencia estadounidense y que realmente pues bueno, pues cada vez tiene más areptos, es una forma de cooperativa en el que la aportación que realizan los socios es muy pequeña, pero lo que se comprometen en este tipo de supermercados es a realizar tres horas de trabajo cada cuatro semanas, es decir, al mes, ¿no? Y esas horas de trabajo pueden ser en caja, pueden ser en almacén, es decir, me puede tocar como miembro de la cooperativa hacer cualquiera de los trabajos que son propios de ese supermercado que en definitiva es el que me abastece de los productos de los que yo formo parte. Luego está la corriente, sociedad cooperativa, que saben que ahora mismo hay una, iba a decir una corriente, realmente lo que hay es cada vez más sociedades cooperativas que están abasteciendo de autoconsumo, en este caso eléctrico, a los usuarios, ¿no? Es decir, es una cooperativa de usuarios de electricidad y esto pues se está generalizando en casi todas las comunidades autónomas y en este caso es un referente importante también en Madrid. A mí me hubiera gustado dedicarle un tiempo a hablar de Ganademat porque es una cooperativa al final es muy importante todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural y con la, digamos, el apoyo a que haya determinadas zonas en las que no se, no haya despoblación, ¿no? Y en ese, para ello es muy importante la cooperativa que contribuye precisamente a esa no deslocalización, ¿no? Entonces, Ganademat es una experiencia de ganaderos jóvenes en la Comunidad de Madrid que nosotros ayudamos, tuvimos un pequeño papel ahí viendo la viabilidad del proyecto y que ayudamos a crear, ¿no? Y luego dentro del sector de viviendas pues cada vez está, adquiere una importancia mayor todo lo que serían las, pues, las cooperativas que se están creando de cohousing que se vienen a denominar, ¿no? De compartir, de la vivienda cooperativa, en definitiva, ¿no? De compartir una vivienda sobre todo lo que llaman el cohousing de mayores, Para personas que ya están en edad de jubilación. Bueno, si sociedades laborales y cooperativas decía, lo he dicho antes, tienen un reconocido impacto también sobre un ODS que es el 4, ¿no? De igualdad de género. Hay un estudio de COZ que yo quería llamar la atención y es que efectivamente en las plantillas de las cooperativas que forman parte de COZ más del 51% son mujeres con un alto nivel de formación. En niveles de responsabilidad o puestos de dirección y responsabilidad llegan a ser el 54%. Del total de mujeres que trabajan casi el 80% son socias y en esas cooperativas el 51% realmente tienen planes de igualdad aunque es una cosa que no se exige por ley. Simplemente me van a permitir ya que estoy fuera de tiempo hacer una pequeña referencia a un tercer apartado que yo pienso que es muy importante y es que a pesar de que el concepto de emprendimiento social en muchos casos se atribuye más a personas que hacen un cambio importante o que intentan resolver un problema social provocando un cambio en la sociedad realmente yo creo que los que estamos trabajando en economía social tenemos que abogar por el hecho de que emprender en economía social ya esto es una forma de emprendimiento social. algo que avalan las propias instituciones europeas porque como ya he dicho en un primer momento la comisión europea pues cuando habla de emprendimiento social lo asocia bastante a lo que es esa economía social que no termina bien de definir. Y en este sentido bueno pues ahí yo tenía diferentes definiciones posibles como bien decía Pancho en un primer momento bueno nosotros hemos tenido la suerte aquí asociado a la escuela de tener durante varios años una cátedra de emprendimiento social y nosotros defendíamos que bueno que emprender socialmente se puede hacer desde cualquier forma jurídica lógicamente porque al final lo que hay que hacer voy a poner una es llevar a cabo una actividad que tenga un impacto social importante esa actividad puede además conllevar una creación no solamente de valor social sino también de valor económico pero si estamos incidiendo sobre la creación de empleo estable estamos incidiendo sobre la contribución al desarrollo local contribuimos a la integración laboral de personas que tienen problemas de discapacidad o personas dependientes o actuamos en favor de los derechos humanos o hacemos que se acceda a la cultura a colectivos o a lugares geográficos que tienen alguna dificultad para ello o provocamos inclusión social o mejoramos el medio ambiente o la calidad de la vida a través de la salud todo eso sin ánimo de esa actividad serían formas de crear valor social y por tanto cualquier proyecto de emprendimiento social realmente pues se puede desarrollar en cualquiera de esos ámbitos pero es que si nos damos cuenta las entidades de la economía social son especialmente propicias a que se desarrollen a través de alguna de las fórmulas jurídicas que tengan y yo simplemente quería llamar la atención en último lugar es que cuando se solicita financiación para proyectos de emprendimiento social normalmente últimamente se accede a alguna plataforma de estas de microfinanciación colectiva ahí yo les he puesto el ejemplo de dos de ellas una es goteo que es una plataforma de recompensas y de donaciones en definitiva cuando alguien financia alguno de los proyectos que están en goteo recibe algún tipo de recompensa pero no forma parte del proyecto sino que simplemente pues a lo mejor si lo que se está financiando es un libro luego lo que ocurre es que a mí me van a dar un ejemplar del libro me van a invitar a la presentación o algo así algunas de esas de esos proyectos que aparecen en goteo no son siquiera de recompensas no hay recompensa alguna sino que simplemente son una donación frente a eso hay otros proyectos en los que quien participa lo que hace es que forma parte del capital se convierte en inversor por decirlo de algún modo ese es el caso de la bolsa social tanto en un caso como en otro nos encontramos pues con proyectos de emprendimiento social y yo lo que quería era mostrarles también el que si buscan un proyecto en goteo o buscan un proyecto en bolsa social van a ver que efectivamente todos están vinculados con objetivos de desarrollo sostenible es decir una forma de que actualmente un inversor se decante por hacer una aportación a un proyecto de goteo o a un proyecto de bolsa social esto tiene que ver con que se identifique impacto sobre unos objetivos de desarrollo sostenible u otros y lamentablemente no puedo entrar ya en el último apartado que en el que simplemente era destacar pues como un organismo que depende de Naciones Unidas como es la Organización Internacional del Trabajo pues está reconociendo el papel que tienen las organizaciones de la economía social y solidaria precisamente en el trabajo decente en particular y en el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible en general hasta luego adiós